Bueno, con estas imágenes, impresionante. Es difícil que le haya estado ahí en el primer plano donde tenía que estar sentado el maquinista, ¿no? Sí. Por no decir imposible, por no decir imposible. Bueno, no sabemos, pero bueno... O al menos que se haya tirado al piso... Que se haya agachado, que se haya corrido hacia la... Que haya corrido para atrás para evitar el impacto, que parece ser lo más sensato en estos casos. No vamos a hablar de responsabilidades porque no tenemos la más remota idea. Lo que sí tenemos responsabilidad es desde el punto de vista institucional. Por eso vamos a la pausa, porque respetamos las decisiones que tienen que ver con la justicia electoral y los partidos políticos tienen que hacer su campaña correspondiente. Hacemos una pausa entonces, ya venimos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En Santa Fe, Biner, Barleta, Diputados Nacionales, Frente Progresista, Cívico y Social, Lista 502. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. No es bueno vivir separados. Lejos del resto, como si cada uno pudiera arreglársela solo. Además, si estamos en un proyecto de todos los argentinos, ¿no deberíamos los santafesinos estar integrados? Seguro. Y así volver a la Santa Fe que todos queremos. Fuerte, que crece, segura, que va para adelante. Respetando a cada uno, dialogando, construyendo, controlando, para que todos vivamos mejor. Porque ya lo hizo dos veces. Jorge Obed es el que puede trabajar para lograr la provincia que todos soñamos. Diputados Nacionales por Santa Fe. Jorge Obed. Josefina González. Obed es el que puede. Frente para la victoria. Lista 504. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Eduardo Aguilar, senador. Juan Manuel Pedrini, diputado. Jorge Capitanich, senador. Apoyar a los candidatos de Coqui nos sirve a todos. Este 27 de octubre votá a favor del Chaco. Porque el Chaco merece más. Lista 501. Frente para la victoria. Distrito Chaco. En octubre llega la hora de la verdad para terminar con la mentira. 27 de octubre. Podés. Podemos. Carvap. Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Con los pies en la tierra. Proyecto de Asociaciones Rurales de Buenos Aires. Proyecto de Asociaciones Rurales de Buenos Aires. Proyecto de Asociaciones Rurales de Buenos Aires. Proyecto de Asociaciones Rurales de Buenos Aires.